Amor, amor, no te mira a nadie, Flaco, no te mira a nadie. ¿Qué? ¿Te molesta? ¿Te molesta? Justo sos vos, el que lo dice lo es. Lo arruinamos y lo llevaron para afuera rápidamente. Muy bien hecho. Bueno, furia con toda su personalidad, ¿no? Que es realmente furiosa, ¿sí? Tiene mucho apoyo de la gente. Mauro quedó afuera, pero se vieron unas imágenes en donde se ve a furia todo el tiempo persiguiendo a Mauro por toda la casa, ¿no? Ayer fue, la verdad que, o sea, fue incómodo de ver, ver a una persona que le pedía por favor, después de desnotar tanto a Mauro, que quería que duerman por última vez juntos, porque era su última gala, o sea, su última vez antes de la gala del domingo. La verdad que se la ve a furia insistentemente pidiéndole por favor, por favor, por favor, Mauro diciéndole que no. Y furia incluso nunca respetó el no de Mauro. Exacto. Entonces acá la gente dijo, ¿y por qué? ¿Esto no es acoso? ¿Esto no es abuso? O sea, si fuera la inversa lo estarían criticando. Exactamente. Yo creo que si fuese la inversa, Mauro estaría absolutamente cancelado. Y creo que este debate tiene que ver con el personaje de furia de que todo se lo permite en pos del juego. Y me parece que acá hay que tener un punto muy importante que es no es no para cualquiera de los dos lados. Y lo más llamativo de ayer era que en algún punto se confundía en el tinte de, bueno, se dio cuenta que en realidad Mauro era una persona que quería mucho a furia, entonces ella estaba un poco como con un resquemor de que él se vaya, pero ayer me pareció bastante grave. Pero ella lo maltrató mucho. Mucho, mucho, mucho. Sí, pero después estaba como angustiada, como que quería que él estuviera con ella, que durmiera con ella, que la abrazara y la besara. Y bueno, y esto fue lo que se vio. Vamos a las imágenes y enseguida debatimos. Te voy a percibir hasta que vengas a dormir conmigo, ¿eh? Ah, quedó muy tranquilo. Ah, quedó muy tranquilo. Sí, pero ¿no entendés que mañana uno de los dos se va? ¿No estás entendiendo? Da un beso, tonto. Vení. Da un beso. Dale. Da un beso. No, beso. Te dejo. Perdón. Dormí, quiero quedar un rato afuera solo. Me quiero quedar un rato afuera solo. Pero corría. ¿Qué estás haciendo? Vení, vamos afuera un rato. No. ¿Qué estás solo un rato? Todo el cuarto te está diciendo que vas a dormir conmigo y no querés, boludo. No, vení, vení. ¿Vas a hacer un abrazo? Sí, pero vení con nosotros. Vení conmigo, que le valen, ¿no? Bueno, vení con nosotros. Fui, ya quiero dormir conmigo. Dale, descansa. No, dale, dale, bañito, ahí vamos. No, dale. No, dale, vení, vamos. No, dale, por favor. ¿Me podés comprar un deseo, boludo? Dale, que me voy a la mierda. No te vas a ir, por favor. Bueno, podés comprar un deseo. Si fuese al revés, ¿qué pasaría? ¿Qué dormir solo, boludo? No, no, no. No, no, no. Wow, tengo mucho acuerdo. Es la ulubora. A mí me impactó como el alzón. Qué fuerza que tiene. Sí, sí, qué fuerza que tiene. Él es enorme. ¿Y ahí qué pasó? Entraron a la habitación. No, nada, durmieron y todo bien. Pero, digamos, a ver, vienen de unas semanas también para entender y contextualizar, donde Furia maltrató con todo el peso de la ley a Mauro. Sí, lo vimos eso. No es pretender que Mauro se vaya a dormir con ella. Lo de, perdón. Como si no hubiera... Pero lo de no es no, ¿dónde quedó? Y no, por eso, ¿no? Esto también es acoso, claro. Claro. Sí, sí, sí. Sí, obviamente. No es no para todos. Lo que pasó también en esta semana es que Furia pidió para que Mauro se vaya, después empezó a pedir para que se vaya Emanuel. Entonces, Furia también en algún punto entendió que el juego de Mauro no era tal como ella lo analizaba. Entonces, en algún punto me parece que esta actitud tiene que ver un poco con eso, pero también hay que poner, o sea, la mirada muy clara de que esto que está pasando no está bueno. Y si fuese Mauro y fuese al revés, Mauro estaría... Sí, igual, no sé si vimos todas las imágenes, quizás haya más que yo me perdí, pero no había una intención sexual, ¿no? Me parecía que era más como que ella quería estar con él, que quería tenerlo, su atención. Por supuesto, esto no es una acusación posible, ¿no? Pero lo acusó de gay días atrás como parte, uno podría pensar hoy, de este sistema de acoso que está... Y de Pito Corto. También. Pero de todo lo trató esta mujer. Si no querés estar conmigo, entonces voy a decir todo esto. Para esa, todo esto forma parte, digamos, son argumentos de acusación para ella, para el resto de la sociedad, son argumentos de acusación. Yo creo que a la vez no se puede soslayar que son todas decisiones de producción. Ahora, también... Y cada una son decisiones de producción. Son decisiones de producción, es decisión de producción también que ella esté sentenciada de acá hasta el fin de Gran Hermano. Y no es casualidad, porque además la gente la apoya mucho, entonces factura muchísimo el teléfono de Furia. Por supuesto. Eso hay que decirlo, obviamente. Y hay pocas personas que se les permite todo, entre comillas, como a ella, digamos, los últimos meses de Gran Hermano solamente se habla si Furia es la protagonista. Y lo es. Y lo es, entonces, ganará Furia. Ahora, es muy injusto. A mí va a ganar Furia. O sea, no hay manera de que no gane, porque incluso ayer, que las redes en algún punto son una merma que uno... Por supuesto, la gente que vota en redes tal vez no votan en teléfono. Pero ayer era una semana donde Furia estaba bastante pasada del otro lado y tenía bastante hate como para poder realmente abandonar la casa. No pasó y no va a pasar. Pero está bien que tengamos gritando todas las noches en tu casa una persona... Bueno, podés no poner el programa. No está bien. Es que el problema es que el problema es que el problema es como espectadores, lo que queremos que nos entretenga, a su vez, es lo que como sociedad no deberíamos querer. No, el tema es quién es clarísimo. Claro, está bien. Bueno, porque el nombre lo tiene clarísimo, Furia. Así vivimos en un estado de furia, porque la verdad que lo que se ve en estos... No sería atractivo el gran hermano si no fuese así ella, digamos. No, no. Si son todos bien, tranquilitos, amorosos. Pero es permanente, Mariana. Claro, que ha sido atractiva por otras cosas también. Hace 10 años no hubiese estado permitido en la televisión cosas que hoy están permitidas. Los límites se van corriendo. No, más o menos. No, no estoy tan de acuerdo ahí. No, yo tampoco. No, no, para nada. ¿En qué cosa hay de ahí? Me parece que a cualquier programa todos nosotros somos testigos de esto y podríamos dar fe, porque todos nosotros trabajamos en muchos otros ciclos, sin 20 puntos de rating, quizás, como logra, gran hermano de todas las noches. Ese programa de tener una furia nosotros acá o cualquier programa colega que esté en este mismo área, etcétera, sería cancelado, desactivado automáticamente. elevado a la categoría de lo prohibido por excelencia. Hay algo que vuelve especialmente impune a gran hermano, que quizás sean los 20 puntos de rating. No lo que se acuerda. El rating, bueno, el rating, por supuesto que ayuda. No, pero, pero. Pico, por favor, cuando hay pico, chau, lo sabemos. ¿Me tengo que ir al corte? Ah, qué susto. Te veía haciendo todo tipo de señas, perfecto. Ah, pues sí, claro, no entendía las señas. Parecía que estaba por aterrizar un avión. No se convierte en aliena furia, furia. ¿Tengo un tape? Tengo un tape. Ahí está, un compacto tenemos, ¿eh? De la pelea. Ahí está, vamos, adelante. Yo voy a comer afuera, así que necesito que comas adentro. Pero, ¿por qué no puedo comer vos adentro? Porque no me quiero centrar al lado tuyo. Yo creo que podemos comer los afuera, somos bastante civilizados para comer los dos afuera. No, 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 yo te pedí algo, te lo pedí, te lo pedí bien, que no me rompa las pelotas. Te lo pedí bien. En donde yo estoy, ¿esté? Yo te estoy rompiendo las pelotas para nada. En donde yo no estoy, ¿entendés? Buscate un espacio, buscate un espacio. Yo, bueno, te rompo las pelotas, p******. Dejame comer tranquila. No, no, no. Dejame comer tranquila. Dejame comer tranquila. Tomatela de ahí porque me voy a venir a comer acá afuera. Levantate de ahí porque voy a buscar mi pizza y quiero comer tranquila. ¿Come tranquila? Buscate un espacio en esta casa. ¿Te gusta comer? ¿Te gusta pelear, eh? Buscate un espacio en esta casa. ¿Cómo le gusta pelear? Te lo dije en serio, a mí no me toman de p******. Y vos ni nadie, p******. ¿A dónde es eso? Cinco dos. Te lo pedí bien, ¿eh? Te lo pedí bien. Te lo dije ayer. Donde yo estoy, no es que es. No, a vos no te mira a nadie, Flaco, no te mira a nadie. ¿Qué? ¿Te molesta? Te molesta, te molesta, justo sos vos, el que lo dice lo es, el que lo dice lo es. Bien pedo, bien pedo, porque no soy pelabón, no voy a perder el juego. Escupime, escupime, Gil, escupime. A mí no vas a poder contra mí, ni censurarme, ni censurarme. Quiere mala plata que todo. ¡Carrón, no, p******, vacátela, Torete! Si la hiciste, hacéla bien, hacéla bien, Torete. Hacéla bien, ya te coge con el culo. Todos saben quién sos, Torete de mierda. ¡Barrilete, barrilete, 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 barrilete! Mirá cómo me querés pegar más. ¡Cómo, tíjole, tíjole, tíjole! ¡No, no, para nada! ¡Tome tranquilo, tíjole, tíjole! Que te queda poco, disfruta de la casa. Disfruta de la casa, tíjole, tíjole, tíjole. Disfruta de la casa, disfruta. Si haces la plata que quieras, la plata no te da nada, no te da nada la plata, no te da nada la plata. Por eso estás siempre sola. Por eso te peleás con todo el mundo y estás sola, por eso. ¿Estás solito? Yo tengo un montón de amigos, no sé vos. ¿No será? ¿Cuánto miedo te tengo? ¡No son nadie! ¡No son nadie! ¡No son nadie, hijo de p***! ¡No son nadie! ¿Quién es alguien que dice que quiere plata? ¡Siga, siga, siga, siga! ¡Anda, armá la valija! ¡Anda, armá la valija! ¡Anda, armá la valija!